Nena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé, si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí, lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quedo a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies